Tierra Juárez, se ponen de acuerdo Ahí va a pasar el carro A las tres o tres minutos En esos momentos, el cuadro representativo San Miguel Alopan, por conducto del número cuatro Se eleva, no consigue nada Recupera San Isidro Alopan San Isidro por conducto del número catorce Catorce Pierden el esférico Recupera San Miguel Alopan San Miguel Alopan, hasta debajo de la tabla Antes le cometen una falta Falta señores Lo tanto tiene dos tirables Tiene dos tirables Tiene dos San Miguel Alopan, en estos momentos Conducto del número cuatro Cuatro se eleva No consigue nada Recupera San Isidro San Isidro Alopan Por conducto del jugador número quince Quince, un tiro largo Y consigue señores Consigue dos puntos a favor de su equipo San Miguel Alopan Conduciendo el esférico Margarito Buscando a sus compañeros Se va, encuentra el jugador número diez Cuenta señores Bueno, por conducto del comité organizador Pasamos los micrófonos a otro compañero Para que siga narrando este encuentro deportivo de basquetbol Que está llevando a cabo Bueno, muy bien Bueno, muy bien Bueno, muy bien Muy buenas noches Antes de nada El público presente En este momento El equipo de San Isidro Alopas Alfredos El número diez El veneno Tira y canasta Señores Rápidamente Salva Con sus playeras Rojas José El número Ocho Del Vapa Te combinas al diez Y el cuatro El anda No consigue nada Si El esférico es para El esférico es para Alopa Alopa Los grandes jugadores Del año setenta Señores Fueron los Alfas Alopas Al igual que los Unos de San Isidro Sigue dando batallas En la Cancha De los pueblos Cerranos De aquí De la Sierra Juárez Que bueno Son grandes jugadores Son ejemplos De nuestra juventud Son gente De mucha experiencia Al deporte Ráfaga De la Sierra Juárez Que es el deporte Que hay más Praticados Por toda la Sierra Juárez Cinco cuatro Favor San Miguel Alopa Cinco cuatro Favor San Miguel Alopa Es mínima La diferencia Alopa Salió campeón De ganadores A Incidro Es campeón De perdedores En este momento Hasta en este momento Si Sabemos que siempre Año con año San Isidro Y Alopa Siempre los finales Son grandes deportistas Grandes ciudadanos De su comunidad Así es como queremos Ver A los pueblos Unidos Con Representando A su pueblo Señores El número nueve El número nueve Delopa Recuperó El San Isidro Pero le cometen Una falta 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 Señores Falta Del número diez Delopa Y el esférico Es para San Isidro San Isidro El veneno Lanza Y no consigue Nada Y La trucha Sigue Y el número diez Delopa Rápidamente Es el número ocho El José No consigue nada Este José Delopa No consigue Este maestro Tiene dos Posibles Indica Los señores Árbitro Tiene dos Posibles Primera falta Del número catorce De San Isidro El primer lanzamiento No consigue nada Estos tirables No debemos Desperdiciar Los señores Jugadores Concéntrese El número ocho Consigue un punto Para su equipo Rápidamente San Isidro Con los esféricos Y Pasará Mediacachas Buscando Su compañero Y Lanza De a tres Y no consigue Nada Así Rápidamente Alopa Alopa El número ocho El número cuatro El número cuatro El número once El número once Y Alopa Consigue dos puntos Para su equipo Oh